Y vamos al cielo, cierre sus ojos mis amados hermanos, en esta quinta noche de campaña, donde siempre el poder de Dios traerá bendición a tu vida. A mi mano Dios de gloria, a Dios de amor, Dios de misericordia, al Señor Jesús, le damos gracia a Pablo, por un día más de vida que nos hará. Pablo le dice, en esta noche a toda la iglesia, y no permita que ni uno de tus hijos salga del templo como ha llegado. ¡Ey, que va tu masa! ¡Alema, peinorán, peinorán, peinoránaz! Y dice, en esta noche, que el sercién y llena de la unción, cierra tus ojos de marca formado, y en el alto, y adora al rey de reyes, y se le adora al Señor. Y dice, en esta noche, que el sercién y llena de la unción, Por un mar de sol, y siempre la sol, en esta luna, y siempre te creeré, no te ganes de esto, tu can你要 por él, no te ganas de conseguir, tu can연 no te ganas de conseguir, tus manos miran de ese наход, y luego ganas de todo, Y Señor estás aquí, tú me ha dado a ver. Señor estás aquí, me está volveéndome. Señor estás aquí, cantando mi cuerpo. Señor estás aquí, ahora me ha dado a vos. Señor estás aquí. Señor estás aquí, me está volveéndome. Señor estás aquí, cantando mi cuerpo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!